Los esfuerzos por recuperar las fajas marginales en el río Casca van generando resultados favorables de la población vulnerable. Gracias al apoyo del Ministerio de Vivienda, se inició con la estabilización de las márgenes y descolmatación de la margen del lado norte del río Casca. El trabajo se extenderá a 730 metros lineales del cauce, desde el puente Curuas hasta el puente Palmira, dejando seguridad y pase libre para futuras intervenciones. La resolución administrativa número 115 establece que el ancho de la faja marginal del río Casca es de 12 metros en ambas márgenes. Es así que poco a poco se va imponiendo el principio de autoridad y restableciendo la seguridad en las zonas vulnerables.